Isabela Camil envía un mensaje completamente devastador a través de las redes sociales luego de perder a su padre. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, el pasado 6 de diciembre, uno de los empresarios más poderosos de Cancún, el señor Jaime Camil Garza, pues lamentablemente dio su último respiro y este hombre no únicamente era conocido por ser un multimillonario mexicano, sino también por darle vida a dos grandes actores de México como lo fue Jaime Camil y nuestra queridísima Isabel Camil. Evidentemente esta noticia fue sorprendente para todo el público mexicano, pero también los agarró de sorpresa a los hijos quienes la verdad no se esperaban atravesar un momento tan difícil a vísperas de la Navidad. Isabela Camil fue la primera en pronunciarse con una fotografía completamente hermosa de hace 10 años, en el momento cuando ella se estaba casando. Sale en las piernas de su padre y pues acompaña esta fotografía con las siguientes palabras. Abrazada de ti para siempre, te amo pa, me diste todo. Amigos, por si ustedes no lo sabían, pues el señor Jaime Camil Garza realmente era el padrastro de Isabela Camil, pero realmente la conexión entre ambos fue tan grande que evidentemente Isabela no únicamente adoptó el apellido del señor Jaime Camil, sino que también lo adoptó completamente como padre. La relación de ellos era completamente sorprendente hasta el día de hoy y pues para Isabela Camil, él siempre fue el gran amor de su vida como su padre y pues es un momento totalmente difícil para ella. De hecho, ha bloqueado todas sus redes sociales porque no quiere saber preguntas, no quiere saber absolutamente de nada que tenga que ver con algún medio de comunicación, simplemente quiere vivir su duelo actualmente. Otra de las personas de quienes hemos estado bastante pendientes en las redes sociales para saber cómo está viviendo este momento tan difícil es nuestro querido Jaime Camil Jr., el de la fea más bella y pues no ha dicho una palabra al respecto, pero sí postearía una fotografía a través de sus Insta Stories de su padre cuando estaba realmente muy joven. Para ambos es una pérdida completamente dura, sin embargo, pues Jaime Camil era una persona muy amada dentro de su círculo de amigos, dentro de México en general. Por supuesto, pues había construido un gran imperio dentro de Cancún. Una de las personas quienes también no dudó de reportarse emitiendo un mensaje fue el yerno Sergio Mayer y pues ha estado muy activo durante estos días diciéndole a la gente todo lo que está sucediendo dentro de su casa. Y una de las fotos más devastadoras que vimos por parte de Sergio Mayer es con su hija, prendiéndole una velita y haciéndole una carta a su abuelo, quien lamentablemente acaba de dar su último respiro. Adicionalmente, Sergio Mayer también pues emitió un comunicado para darle un adiós a su suegro y dice lo siguiente. Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos. Te llevo siempre en mi corazón, todo mi amor y cariño a esta hermosa familia Camil. Qué gran fortaleza la de todos. Los amo y los respeto. El mejor equipo, bravo. Esto fue lo que escribiría pues Sergio Mayer a través de sus redes sociales. De hecho, en el momento cuando sale la noticia de que el señor Jaime Camil estaba bastante enfermo, el único que emitió un comunicado fue este diputado del partido de Morena, pues diciendo todo lo que estaba sucediendo y que por favor también oraran por su suegro, quien en muy poco tiempo pues iba a dejar de luchar. Fue verídico que Sergio publicó este comentario, pues al rato lamentablemente ya habíamos perdido a este gran empresario mexicano a causa de que tuvo una bacteria dentro de la vesícula y pues lamentablemente todo se complicó. Hay grandes personajes del mundo del espectáculo quienes se han pronunciado como Angélica Vale, dándole las condolencias a la familia y por supuesto dándole un apoyo totalmente incondicional a su gran amigo Jaime Camil en este momento tan difícil. Amigos, me encantaría pues que ustedes también apoyaran a esta familia mandándole las mejores vibras y energías aquí en los comentarios y por supuesto los estaremos leyendo y nos vemos en la próxima.